Necesito fijar este tornillo a este espárrago, pero necesito que se quede en ese sitio y que sea permanentemente. Lo ideal sería soldarlo, pero no lo vamos a soldar. Para fijar un tornillo, para que no se afloje con las vibraciones, tenemos esto, que ahora haré una foto mejor, que es algo, es un pegamento, normalmente se llama Los Tite, pero Los Tite es la marca, es un pegamento que no lo hace permanente, es un fijador de tornillos. Entonces lo deja fijo, pero cuando le tiras con fuerza con la llave se cruje y se afloja. Con lo cual esto es no permanente, es un fijador no permanente y este no nos vale, pero que sepáis que existe. Esto es para fijar tornillos que con las vibraciones no queréis que se afloje. Y esto es pegamento de impacto rápido, el Super Glue, que es lo que vamos a utilizar para esto, porque es lo mejor. Como esa es la posición exacta, en la que tiene que ser, lo que vamos a hacer es colocar, para que no se mueva, colocar una arandela y otra tuerquecita por este lado. Vale, ya sabemos que ese es el tope. Entonces aflojamos aquí, ponemos una gota y ya está. Y ahora como este ya sabemos que está a la distancia exacta, vamos a poner una gota y ponemos una gota y ya está. Y ya está. Y ahora como este ya sabemos que está a la distancia exacta, y ya podemos aflojar este. Dejamos esta así. Ahora, quiero que sepáis también que existen unas tuercas bloqueantes, que son estas, que llevan una arandela de plástico dentro, que hace que cuando le metas el espárrago se queda trincado. Por repasar un poco, sería tuerca bloqueante, se afloja y aprieta con mucha facilidad. Está muy duro, pero podéis utilizarla, ¿vale? Fijador de tornillo. No es permanente. Una vez que apretas, un tornillo normal, le echas una gotita y queda como en un pegamento, pero no es un pegamento extremadamente fuerte. Es decir, que cuando le das con fuerza con la llave, se abre, ¿vale? Y superglue, que este sí es fuerte. Este una vez que lo apretáis para aflojarlo, hombre, lo podéis aflojar, pero os va a costar muchísimo más trabajo. Esto es para algo más permanente como lo que hemos hecho nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!